Soy el príncipe de este mundo, y he venido a hurtar, matar y destruir. Y como príncipe de las tinieblas, he declarado la guerra al reino de la luz. Aunque algunos cristianos lo ignoran, y no se dan cuenta, ando como un león brujiente buscando a quien devorar. Creen que no están en una guerra espiritual. Viven entretenidos en mi sistema, enredados con las cosas de mi mundo. Descuidan la oración y la búsqueda de su Dios. Los cristianos solo tienen apariencia de piedad, por eso son presa fácil, porque son atraídos y seducidos por su propia domicilación. Después que esta ha concebido, da luz al pecado. Este siendo consumado, da luz a la muerte. He aquí una cristiana. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! Ese culto estuvo largo. Y de paso el pastor hablando de los que van y los que no. Y por supuesto que yo soy una de esas. Justamente cuando yo voy es que lo dice. Pero señor, ¿cómo hago? ¿Sabes que tengo tantas ocupaciones y tantos compromisos? Ay, por cierto, me anoté en la cadena de oración, porque encima ¿quién se lo aguanta? Ay, pero ya estoy tan cansado. Oraré después. Voy a leer un poquito la Biblia. Presa. Fácil. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.